En cumplimiento a las indicaciones giradas por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de reforzar las acciones de seguridad pública que garanticen que Campeche se mantenga como el Estado con el menor índice delictivo del país, el gobierno de Campeche a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública fortalece los trabajos de coordinación con la Federación para profesionalizar a los elementos policíacos, poner en funcionamiento moderno equipo de vigilancia y prevenir el delito. Al respecto, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Manuel Lanz Novello, precisó que en materia de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, se han impartido diversos cursos de capacitación como el de evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos de la función policial y que desde el 5 de octubre pasado, las llamadas realizadas al 113 de los teléfonos celulares fueron dirigidas al servicio de atención de llamadas de emergencia 066 con la finalidad de unificar los servicios y contar con una sola vía de comunicación con el ciudadano. Destacó que igualmente se han coordinado acciones con el gobierno federal para seguir avanzando en la integración de registros biométricos a la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, alcanzando el 99% de consistencias entre el listado nominal que reportan las corporaciones de seguridad pública y el Registro Nacional, lo que permite contar con elementos plenamente identificados. Sobre ello que otro de los programas que se impulsan en materia de seguridad es el Registro Público Vehicular o Repube, el cual ya cuenta con más de 2.400 constancias de inscripción y el de colocación de arcos inteligentes para la identificación de vehículos con reporte de robo, estrategia que ha permitido la identificación de 71 unidades que contaban con denuncias de haber sido sustraídas. Finalmente, manifestó que se brinda especial atención al tema de implementación del nuevo sistema de justicia penal, por lo que las instancias involucradas trabajan coordinadamente en la ejecución de 25 proyectos que garantizarán a la población contar con justicia ángel y transparente. Telemar Noticias.